Fue ocho apellidos vascos, luego ocho apellidos catalanes y ya están aquí cuatro candidatos españoles. La divertida historia de cuatro candidatos al gobierno de campaña por Euskadi jugando a hacerse los vascos, al menos un poco. Venga Mariano, di algo que guste aquí en Euskadi, va a ser. Esto... Sí, vamos, sí. Y usted... Euskadi tiene un concierto especial. Sí, señor. Estoy a tope. Estoy muy arriba. ¡Illa, ella, ella! ¡Cómo maravilla! Bueno, suficiente. Tampoco hay que pasarse, mire usted, que así empezó Quiroga y acabó pactando con Bildu, mire usted. A ver tú, Coletas, a ver si es capaz de decirme quién va por Podemos-Euskadi. Ocho quiero, ¿eh? Ocho apellidos de los que van en tu lista. Eh... Zuizarreta, Liceranzu, Goicoechea, Clemente... ¡CLEMENTE! Bueno, sí, puede ser. Con lo que te gustan a ti los fichajes estrella, ya me creo ya que le pongas de cabeza lista. Señor Rivera, le diré el menú. Lo que se tiene que jamar. Todas las competencias vascas. Educación, lambide, osaquideza... Y por si fuera poco, cupo y concierto corto. Estos privilegios no hay quien se los trague en mi modelo de Estado. Me vuelo para Madrid. Total, cuanto más me meto con Euskadi, más votos gano fuera. Cuatro candidatos españoles. La divertida comedia con la que te partirás de risa. Sobre todo si eres del PNV. ¡Qué cuatro pringos! ¿Se creen que van a rascar algo aquí por venir un día estando el PNV? ¡No!